Buenas gente vamos a empezar los vídeos de los gameplays con uno de mis juegos favoritos Force Unleashed 2 muchos ya lo habrán jugado muchos ya lo conocen y ahorita vamos a empezar la nueva historia está en dificultad Miriam y espero lo disfruten conmigo entonces bueno me quedaré callado mientras mientras empieza el juego y vamos a ir contando cositas y todo eso vale bueno vamos a ir You're alive How long this time 13 days in isolation Impressive The force gives me all I need the force the dark side my master come Star killers jedi mentor has been captured general cover yes when your training is complete you will travel to cato nemoidia and execute him You are still haunted by visions Yes master I I sometimes smell a forest on fire I see the general falling and I feel the ground shake as a star ship crashing around me I hear a woman's voice if I try to sleep They are memories of a dead man a side effect of the cloning process and memory flashes And if they don't Then you will be of no use to me Star killers emotions made him weak You must destroy what he created You must destroy what he created And you must learn to take what he loved Empieza la fiesta ahora si You must learn to take what he wanted to do Se preguntarán por qué tengo los sables de dos colores Uno de los sables es protección El otro es ataque y daño Ah for ella ¿Qué? You are still loyal to Vader After he branded me a traitor and tries to kill you Vader said you were dead That you came back Entonces eh si Yo empece el juego Pero pues lo estoy empezando Con un personaje que yo ya Con el que yo ya había jugado Ah No make me leave another life En serio Primero tengo que completar esto Daily 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 ů Dead 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 Espera ¿Cómo am I bidding? Entonces, es como esperaba. ¿Por qué me está sucediendo? El proceso acelerado de clonación es todavía... imperfecto. Los que llegaron antes de ti se quedaron mal durante meses. Yo creía que te sería el primer suceso. Pero parece que te sufres el mismo suceso. ¿Qué harías conmigo? ¡Oh! ¡No eres! Sí. Así es, me escapé. Bueno, para los que no saben la historia, en el primer Force Unleashed, Dark Vader mata a Starkiller, a nuestro amigo. Como se ve en esa escena. Y este es un clon, es un clon de Starkiller. Entonces, estamos jugando con un clon. Un clon rebelde. Y bastante poderoso. ¡Uy! Se me olvidaba, claro. Ángel. ¡No! Mmm... ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No! También más noticias Aparte de Force Unleashed De Assassin's Creed Espérense a ver Aparte de Assassin's Creed De Force Unleashed y todo eso Voy a grabar también Grand Theft Auto 4 Vamos a empezar una nueva historia A ver Ah no, eso no es la conocida de no empezar a atacar Y después, bueno, tampoco Pero, ¿qué función? Ok Amigos, ataquen Ataquen A ver si esas habían esto Buah Ok, y tú Chao Muy bien Uh, más fiesta Mucha más fiesta, excelente Entre más mejor Inversiones por montón Muy bien Muy bien, bueno Grabo varios aquí Dios ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? No se esperaban eso, amigos míos Me encanta la sensación de poder quedar este juego La idea es que vamos a pasarnos lo más posible en camino Camino es el planeta donde Uy, este se quedó sin cabeza No esperaba eso tan rápido Sí Voy por las cabezas de frente No sé si voy a grabar Grand Theft Auto 4 Voy a grabar Custom Leash Voy a grabar Todos los juegos que tenga Y los juegos que me pidan Si tiene algún juego en particular Si me quieren dejar en algunos comentarios Oye, ¿y por qué no juegas esto? ¿Por qué no juegas esto otro? Lo vamos a hacer Como les dije 300 mil veces en el video de iniciación De mi primer video Pues sí que me juego El Lash of the Spirit Black De 4 Black Black Estoy seguro que ese será un detonante interesante Para mi canal Ya que va a ser Como es un juego nuevo Ahorita estoy jugando juegos cero nuevos El Lash of the Spirit 3 Sí será uno de los pocos juegos Que no vamos a jugar Porque no lo tengo Y tengo la intención Es que también le compran The Darksiders No son nada Y muere Muy bien Ya está It's the clone Muy bien Entonces Ah bueno Como les decía Este es un personaje con el que yo ya empecé Esto es algo de trampa Es cierto Lo acepto Debería empezar un nuevo personaje Pero bueno Este lo tengo con todas las habilidades posibles Vamos a ver si Pues porque estamos haciendo como un recuento Quiero recordar la historia Más que pasarme el juego de nuevo Ya lo tengo En Assassin's Creed Sí lo pasaré de nuevo Ya saben que uno no puede hacer la historia Con el mismo personaje avanzado que tiene Si no La empezamos desde cero Y eso está bien Pero este sí Voy a hacer esta pequeña trampilla Amigo Amigo Fiesta Ok Tú Eso Chao Disfruten Y lo digo Yo digo Tengo miedo De que hay una sorpresita ¡Muere! Jejeje Oh Cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Encontramos un buco! ¡Y! Yo he jugado a este juego harto veces y no lo había visto. ¿Qué más preocupa de esa técnica? ¿Cuánto llevamos de video? Para no pasarme que el video del carro dije 15 minutos y... me fui un poco de... me fui a 30 minutos. Llevamos 11 minutos mal contado. En la cabecita del hombre ya se fue. ¡Muy bien! ¡Upa! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Muere! ¡Y! ¡Wua! ¡Muy bien! ¿Qué pasa con... ¡Jejeje! Excelente esas muertes especiales de este juego. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Eh! ¡Chao! ¡Y! ¡Wua! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y! ¡Adiós! ¡Y! ¡Muy bien! ¡Param! ¡Pam! ¡Pam! ¡Se sienten los huesitos! ¡Cómo se quiebran! ¡Chao! Parece que en mi equipo local ganó. Porque está sonando por ahora. Espero no... no... no esté afectando mucho el video. Vamos a ver. Detener. Muy bien. Detentamos este... ¡Ah! ¡Me están hiriendo! Muy bien. He vuelto el primero. ¿Qué tal? ¡Bye! ¡Oh! Diablos. ¡Ok! ¡Wiii! ¡Woo! Suave y elegante. Yo siempre tengo que llegar y aterrizar y destruir todo lo que está a mi alrededor, ¿no? Por ejemplo. Eh... Por aquí... ¡No! ¡Muere! Sí, tengo que irte un par de nosotros también, ¿no? Vamos. Vamos a ser el primero. ¡Amigos! ¡Más fiesta! ¡Yuhuu! Me iba a atacar y le di un poquito de electricidad. Muy divertido, muy divertido. Ok, vámonos. Ok, aquí es donde aprendo el truco de... Como, suicídate. Y él dice, sí, señor. Y se suicida. Está aterrado. ¡Chao! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Mmmmm! ¡Kameeee! ¡¡Aaaaaaaaaaa!! Muy bien. Sin cabecilla, sin cabecilla. en esa luz guarda, oh! muere... intento arco ok y... a ver y... y... a tus amigos muere, muere, muere muy bien y tu... ah, verdad que eres de los especiales que no te mueres casi ok a que te vienen estos tipos a caer venga fiesta ah a ah excelente, excelente, excelente ¿Por qué no sale? ¿Qué pasa? Más aquí ¡Oh! Muy bien ¡Oh! Empieza ¡Oh! ¡Rayo! ¡Rayo! ¡Rayo malo! ¡Uh! Muy bien Y A incendiar Es un poco de hecho Me acuerdo que hay un rojo Y todos esos que tienen escudo Y cosas que congelan Que me encantan Me encanta matar a estos robots Perfecto Bueno, ¿sí que es vivo, amigo? ¡Wow! ¡Este es mi amigo favorito! Bueno, amigo mío Pero ahora vamos a divertirse con este Con este pequeño rojo ¡Muere! ¡Muere! Sus amigos mueren todos ¡Este es ya muy agariciado! ¡No! ¡Muere! 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 Excelente, excelente, 17 minutos de video aproximadamente, vamos todavía por ahí hasta los 20, 10 minuticos más y lo dejaremos entonces en ese momento, vamos, ya me pueden empezar a disparar, uh, uh, me encanta ir así despacio y, uh, bueno, no claro que no, y, uh, eso debió haber salido mucho, uh, uh, la verdad errita. por acá por camino poniéndolo, poniéndola bien guardias aquí hay fiesta aquí hay fiesta aquí hay fiesta ok, sube sube ay 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 calma, muy bien si estoy bien oh no, porque cayó un pedazo de late y me puso la diversión ok sube que te mueras joder eso bueno ya en este co cumple los 20 minutos si, ya estoy a portas que cumple esos 20 minutos muere entonces lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente episodio chao